Hola, esto es Rincones Culturales, Arte en Comunidad, programa institucional que pertenece a la Dirección de Actividades Artísticas de la Secretaría de Educación de Veracruz. Mi nombre es Ixchel y ¿qué creen? Llegó la hora mágica del cuento. Antes, ayúdenme a recordar los tres acuerdos mágicos. Uno, guardar silencio. Dos, poner atención. Y tres, utilizar la imaginación. Te vamos a contar la siguiente leyenda, que proviene del libro Crónicas de la Lluvia, Leyenda de los Pueblos Indígenas sobre el Agua, los Manantiales y los Ríos, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, México. Y es una adaptación de César Eduardo García Martínez. Ahora sí, ya que estamos todas y todos listos, vamos a decir Mágico, México, Martín, que la leyenda de la liebre tehuana y la tortuga lo miente a ti. Ay, esas liebres, siempre tan saltarinas y arrogantes. Ahí estaba una, brincando y corriendo a las orillas de un arroyo en lo alto de una montaña. Cuando se cansó de jugar, decidió relajarse acostándose en una enorme piedra en medio del riachuelo. Poco tiempo después, escuchó que alguien le chiflaba. Se sorprendió cuando la piedra comenzó a moverse. Rápidamente salió del agua y se percató de que estaba postrada en una contenta y agradable tortuga que también ahí descansaba. —¿A qué se debe tu felicidad? —preguntó la liebre. —La época de lluvias es mi favorita. Es cuando el arroyo crece. Y si quiero, puedo ir a toda velocidad, a donde se forma el gran río, e incluso más allá, hasta la laguna —respondió la tortuga. La liebre, que siempre buscaba probar que era la más rápida del campo, retó a la tortuga a una carrera. Ella, por supuesto, no aceptó, diciendo que prefería llevarse la vida con más calma y que además debía buscar comida. Pero la liebre insistió. —Te ayudaré a conseguir toda la comida que quieras. —Te advierto que las tortugas comemos más de lo que creas. Estarás todo el día buscando —dijo la tortuga. La liebre se sonrió y sin modestia dijo. —Por más rápida que diga ser, no podrás ganarme. —Bueno, ¿y si pierdo? —¿Qué querrás a cambio? —preguntó con mucha calma la tortuga. La saltarina amiga rápidamente pensó y le propuso que si ella ganaba, quería subirse a su espalda para pasear todo el día sobre el río. La tortuga aceptó y sellaron el trato. Al amanecer del día siguiente, se encontrarían en el mismo lugar y verían quién es la más rápida en llegar hasta la laguna, al final del río. En cuanto se fue la liebre, la tortuga buscó a sus amigas para platicarles lo que había sucedido. Ellas eran muy unidas y listas, así que le dijeron que la apoyarían. El plan era hacer relevos. Cada cierta distancia, una tortuga estaría descansando a la espera de ver a su competidora pasar para, enseguida, nadar tan rápido como pudiera. Por la mañana, la liebre llegó fresca y confiada, dando grandísimos saltos porque sabía que la tortuga no podría vencer su agilidad y velocidad. La guacamaya dio el conteo final. Salieron corriendo y todos los que estaban a orillas del río en algún momento las vieron pasar. La liebre no creía lo que veía. Parecía que la tortuga siempre iba delante de ella. Por momentos, la tortuga se sumergía y después reaparecía de nuevo delante de ella. En la recta final, la tortuga le ganó por poco. La liebre tuvo que cumplir su palabra de conseguirle toda clase de comida. Por supuesto, no necesitaba tanta, pero la compartió con sus amigas. La tortuga, que no era abusiva, le dijo que no había animal terrestre tan rápida como ella, aunque después le confesó su secreto. Y la liebre, en lugar de enojarse, no paraba de reír. ¡Ah! ¡De verdad me engañaste! Le decía entre risas. Después de todo, se hicieron buenas amigas. Todas las tortugas ofrecieron a la liebre estar disponibles para pasear por el río cuando quisiera. Ser el mejor en algo es relativo. Cada quien tiene una habilidad que lo hace especial. Lo importante es siempre hacerse de amigos, pues el sentido de la naturaleza es que todos se apoyen mutuamente. Y mágico, México, Martín, que la leyenda, la liebre de Tehuantepec y la tortuga, termine a ti. ¿Te gustó la historia? Bueno, a continuación te vamos a dejar con el fandango tehuano de la banda regional Princesa Donaxi. Y es que ha llegado el momento de bailar, de saltar como conejos, de cantar o de contarle esta historia a otros integrantes de nuestra familia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!